¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien y en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieras ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Pero tranqui Que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero esta tonta suele confundirse y es triste que del fin de ya no vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero esta tonta suele confundirse y es triste que del fin de ya no vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedan bien todas las prendas No es como yo a ella nada la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando puedan verle Demasiado inteligente como Einstein Y no hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la miro desde siempre Y entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tiene una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tiene una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero esta tonta suele confundirse Y es triste que del fin de ya no vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero esta tonta suele confundirse Y es triste que del fin de ya no vuelto a sonreír